Y ahora vamos al tema de hoy, las implicaciones que tiene el reglamento a la Ley 779, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos acompaña Sandra Ramos, dirigente del Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra, Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Buenas noches, Wendy, Sandra, gracias por acompañarnos. Hace unos meses se hizo ya una primera reforma a esta ley. Recuerdo que hubo un gran debate sobre el tema de la mediación, se aprobó en la Asamblea Nacional, ahora viene una reglamentación de la ley que algunas organizaciones de mujeres sostienen que está desnaturalizando el contenido mismo de la ley. ¿Cuál es tu criterio, Sandra, habiendo participado desde el inicio de este proceso que condujo a la aprobación de esta ley? Sí, reconocer que el movimiento de mujeres feminista y amplio de este país tiene 30 años de estar luchando y batallando en favor de la vida de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Esta Ley 779, pues para nosotras simbolizaba un antes y un después de esta lucha. Pasamos por la primera reforma, igual nos opusimos rotundamente a que se reactivara la mediación en caso de violencia porque sabíamos que no es el instrumento que va a resolver los problemas culturales, patriarcales que tenemos y que cruzan toda nuestra vida. Con esta reglamentación nosotras creemos que se cercena realmente el espíritu de la ley. El reglamento habla y cambia el objeto de la ley. Ya no es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sino que ahora es garantizar el fortalecimiento de la familia nicaragüense. ¿Es otra ley? Es otro espíritu, ¿verdad? Que no lo tiene la ley porque la ley es expresa. Es expresa que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en Nicaragua. El otro aspecto que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa es la revictimización, toda la ruta que tienen que realizar las mujeres para poner una denuncia. El nuevo reglamento habla de que se van a crear redes comunitarias con promotoras, con líderes religiosos, líderes evangélicos, otras expresiones en los territorios, más los consejos de familia, vida y no sé cuántas cosas más. Y que este va a ser el primer, la primer vía de entrada. Y la ley establece que la primer vía de entrada es la comisaría de la mujer, no es la comunidad. entiendo yo de que la comunidad también tiene que trabajar por apoyar a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Pero no es el instrumento que reconoce la ley, ni siquiera en los procesos de mediación que tanto rechazamos. Porque en la reforma, la mediación, los únicos facultados a hacer mediación es el Ministerio Público y el juez. Y voluntariamente. Entonces, desde el punto de vista, nuestro es un retroceso. Es como volver un hacia atrás. Habíamos dado un gran salto de calidad de que el Estado de Nicaragua reconociera y actuara sobre este problema que hemos estado planteando durante 30 años. El tema de consenso nacional en el Parlamento, en este programa, has estado compartiendo este foro con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos. Ahora pareciera que a la Corte o le bajaron otra orientación o le impusieron otra manera de analizarlo. Mira, yo no creería que le impusieron otra manera, sino que dentro de la Corte, y específicamente el doctor Rafael Solís, ha sido uno de los grandes oponentes de esta ley. La reforma surgió de su seno y de su oficina, la primera reforma, porque ellos fueron los que empezaron a interlocutar supuestamente con la Iglesia, ¿verdad? Y dijeron, bueno, que es que hay que mejorar, y ahora entendemos también que este reglamento fue trabajado por él. Una de las cosas que a mí me preocupan profundamente, voy a tocar a Dios con la mano sucia, ¿verdad? Es que el presidente de este país está escuchando solamente a los hombres que están, a sus operadores políticos a la par de él. Aquí hay dos maneras de ver este asunto. Uno es de los que están en las cúpulas, que tienen todo el poder en sus manos, que tienen condiciones económicas claras, que posiblemente no sufran violencia, ni ellos, ni sus hijas, ni su familia. Y otra cosa es lo que estamos abajo, las mujeres humildes y pobres de este país, que son las que sufren todos los días la violencia en todas sus expresiones. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Una asimetría. El señor presidente no está escuchando a las mujeres pobres de este país, a las que dice que representan, dándonos paquete alimentario, dándonos cosas para mejorar nuestro estatus, etcétera, etcétera. Pero no están permitiendo, ¿verdad? Que realmente las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Y es la parte que nosotras estamos sumamente preocupadas, porque ¿a quién está oyendo el principal tomador de decisión de este país? ¿A hombres o a las mujeres? Desde el punto de vista del procedimiento de cómo se aprobó por la presidencia este decreto, hay mucho cuestionamiento de que se está violando la ley y la constitución que establece un plazo de dos meses después de aprobada una ley. Esta ley fue reformada, se publicó en enero la reforma. ¿Hay alguna justificación? Es decir, la presidencia ha dicho que se tomó tanto tiempo por esta razón, los magistrados de la Corte Suprema que la dan como reforma válida, ¿han dado alguna explicación? No, no han dado ninguna explicación y por el contrario nos preocupa que el Poder Judicial principalmente esté avalando un reglamento que contradice el espíritu y el objeto de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Y es la demostración de cómo efectivamente el Estado de Derecho se cae a pedazos en nuestro país y la institucionalidad también porque el presidente no se ha sometido a la constitución política ni los poderes del Estado tienen la capacidad de controlar los poderes de los distintos poderes como el Ejecutivo. Aquí el Ejecutivo vino sin estar ya facultado para ello y de una manera extemporánea aprueba un reglamento que como te decía contradice el objeto de la ley. El objeto de la ley es la lucha contra la violencia hacia las mujeres y ellos en su considerando en el reglamento manifiesta que es la relación de las convivencias familiar, de la unidad familiar. Y esto para nosotros es nuevamente una concesión para los sectores religiosos que en su momento criticaron abiertamente la ley como de estructura de familias. Y si vemos ahora el reglamento que ha promulgado el presidente Ortega, vemos que todo el reglamento se centra en la familia, que crea incluso consejos comunitarios, consejos familiares a nivel comunitario, que sin tener ninguna experticia en temas de violencia, sin tener ninguna preparación, obliga a las víctimas a concurrir ante estos consejos de previo a acudir a una comisaría de la mujer o a un ministerio público que son los únicos facultados por la ley para investigar hechos delictivos. La violencia contra las mujeres constituye un delito. Pero si el objetivo del gobierno era ese, ¿pudo haber introducido otra iniciativa de reforma en la Asamblea Nacional? Tienen el control del Parlamento y se pudo haber reformado. Es decir, uno se pregunta cuál es la lógica de hacer esto por la vía de un reglamento. ¿Acaso ellos calcularon que eso implicaría un menor costo político? Es decir, arrasar con el Estado de Derecho. Es decir, pues la vía de un reglamento, lo vamos a hacer para no exhibirse públicamente que estaban cambiando la naturaleza de la ley. Porque lo que los magistrados dicen, la ley está intacta. Yo escuché a magistrado Rafael Solís, incluso a Albaluz Ramos diciendo, esta interpretación restrictiva del femicidio no afecta el resto de la ley, dicen ellos. Yo creo que es grave, particularmente el asunto, porque sigue siendo la demostración de gobernar a través de decretos, de decidir, manejar y liderar este país vía decretos independientemente de la ley, independientemente de la constitución política. Y aquí todos los operadores de justicia, incluyendo el Poder Judicial, están sometidos y obligados a acatar lo que dice el presidente Daniel Ortega. Y lo ha dicho claramente el magistrado Rafael Solís. Solo estábamos esperando que el presidente Ortega lo dijera. Y ellos incluso el día de hoy convocaron a todos sus jueces y magistrados para ver cómo van a implementar un reglamento que a todas luces es no solamente inconstitucional, sino que contraría la ley. Y según el orden jurídico de las normativas, el reglamento está por debajo de la ley y todo reglamento o toda disposición que se oponga a una ley debe ser no aplicada, incluso si se opone a la constitución también y debe ser declarada inconstitucional por los magistrados y las magistradas de la corte. Yo me pregunto, si soy una futura recurrente, tenemos un plazo de 60 días para recurrir de este reglamento, ¿cómo vamos a depositar esta confianza hacia los magistrados y magistradas de la corte que tienen competencia para resolver los recursos por inconstitucionalidad si ya han emitido criterios sobre cómo van a cumplir un reglamento que es verdaderamente inconstitucional, que no tome en cuenta los derechos humanos de las mujeres, que viene cercenando la ley 779 y que contradice además los tratados internacionales como la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en donde el Estado se compromete a luchar contra la violencia en el ámbito público y privado. Vamos a las consecuencias prácticas que tiene esta reforma por las vías de hecho. Una mujer que es víctima de violencia, los familiares de una mujer que es asesinada por alguien, ya sea por razones de odio, por un ex cónyuge o por otra persona en otras circunstancias, ¿cómo quedan ahora en relación con esta ley? Realmente este es un adefenso jurídico para nosotras. Lo que quedan las mujeres es más desprotegidas de los que estaban, porque al sacar la figura de femicidio y restringirlo al ámbito privado y restringir el ámbito público realmente es un cambio total a la ley. Aunque hay voces como cantos de sirena, que han puesto a hablar a las colegas de los poderes del Estado con una voz tan plausible y tan serena, diciendo que esto es un proceso y pintándola bonita, a mí me da vergüenza ajena, Carlos, porque esto significa que de facto fue reformada la ley. Aquí no hay otra cosa que decirlo, aunque se molesten y aunque se enojen con el María Elena Cuadra, pero es claro que hay una reforma vía decreto, que lo que viene a hacer es a perjudicar realmente a las mujeres, a dejarlas en mayor indefensión. Pero yo lo que aquí veo, ya yo tengo muchos años corridos en este asunto de defensa de las mujeres, no han aprendido a respetar ni a valorar al 51% de la población nicaragüense. Realmente todo esto actuado me lleva a mí a concluir que es un Estado que no respeta a las mujeres nicaragüenses. Te lo digo por lo siguiente, como las mujeres han ido saliendo del Estado, no han salido de la mejor manera desde sus inicios. La ley para la ley de igualdad, de oportunidades, demoró ocho años en la gaveta de los políticos que legislan en la Asamblea. Vos viste, tuvimos ocho años esperando destrabar esa ley y de 180 artículos sacaron 35. Esta ley que vino a marcar un precedente en Centroamérica y un hito para la vida de las mujeres y el desarrollo jurídico de este país, lo cual la aplaudimos y aplaudieron todos, hoy es como el cangrejo, se fue para atrás, nos arrancaron parte de nuestros derechos. Si vos ves, la sanción al aborto terapéutico es otro revés que el mismo Estado está dándole a las mujeres. ¿Qué llego yo a la conclusión? Que no nos respetan, no hay respeto para nosotras. Es decir, si vos te fijas, el tratamiento que da el gobierno y todas las instituciones del Estado, al sector privado, al COSEP da concesiones, si el COSEP berrea, se rasga las vestiduras en carrera, cambian leyes. Pero como esta ley a quien viene a proteger es la vida de las mujeres más pobres de este país, entonces, ¿qué tenemos que darle las pobres al gobierno? No tenemos riqueza, no tenemos nada. Entonces, negocian sobre nuestros derechos. Y sentimos nosotras que fuimos entregadas una vez más a la demanda de una jerarquía esclesiástica altamente conservadora, misógena y que tampoco respeta a las mujeres de este país. Porque ellos han sido también los que han estado presionando las instituciones del Estado para que esta ley sea modificada a la imagen y semejanza de lo que ellos quieren. ¿Estás hablando de la jerarquía de la iglesia católica, de las iglesias evangélicas? De la jerarquía, de la jerarquía de la iglesia católica, porque a la que le están dando concesión este gobierno es a la iglesia católica. Sin embargo, la iglesia católica ha sido muy crítica del gobierno en diferentes aspectos, recientemente han cuestionado... Pero eso no les quita de ser misógenos, eso no les quita de no valorar realmente el rol y el papel que juegan las mujeres en este país, porque ellos lo que han dicho es que pobrecitos los hombres, porque las mujeres nos estamos sobrepasando con esta ley. Es decir, las mujeres estamos destruyendo a la familia con esta ley. ¿Cuál familia? Si el montón de mujeres son las jefas de hogar, cuando ellos han tomado sus púlpitos para arengar y decirles a los hombres que no anden dejando abandonadas las mujeres cargadas de hijos y que cumplan con sus responsabilidades familiares, jamás los he oído arengando. Toda la arenga ha sido contra las mujeres, las mujeres malas, las mujeres asesinas, cuando lo del aborto terapéutico, toda la imagen que sacaron en contra de las mujeres, eso te refleja el odio que hay en relación al ser mujer en este país. Sí, prácticamente para mí la jerarquía eclesiástica ha jugado un papel nefasto en contra de nuestros derechos y lamentablemente este gobierno en el cual nosotras teníamos esperanza con esta ley 779 dijimos, por fin, por fin se reivindica un gobierno con nosotras, con las mujeres, pero de repente miramos que solo fue una broma lo que hicieron con nosotras, una burla de entregar una ley y después deshacerse de esta ley de la forma más injusta y a mí, te lo digo, me da vergüenza porque hubiera sido más sano que se despojaran realmente de su careta, de su imagen y la mandaran a reformar a la asamblea y si la quieren derogar que la deroguen porque 30 años hemos estado batallando en las organizaciones de mujeres defendiendo la vida de las mujeres y vamos a seguirlo haciendo con ley o sin ley. Aquí se ha planteado una hipótesis sobre cuál habría sido la motivación de fondo del gobierno de demoler el Estado de Derecho al reformar esta ley por la vía de un decreto, una manera de congraciarse con sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica por los planteamientos que han hecho críticos a la ley original, supuestamente en pro de la familia, pero la primera vez que escuchamos un planteamiento claro en relación a la reformulación de la tipificación del femicidio fue de la propia Policía Nacional cuando el comisionado Francisco Díaz salió diciendo no son 55 muertes de femicidio, son 18 y a partir de ese momento se inició todo un proceso, acaso no hay también un interés de parte del Estado de vender una imagen nacional de que no hay esa violencia contra las mujeres para efectos supongo yo de la imagen nacional e internacional del gobierno. Sí, efectivamente creo que todo viene aparejado, es decir, se movió un contexto en el que hubo presiones de sectores religiosos y eso no lo podemos ni ignorar ni negar, fue una realidad, como también el hecho de que Nicaragua se sigue constituyendo a nivel público y de la región como el país más seguro de Centroamérica y sin embargo al revisar las estadísticas de femicidio tiene un porcentaje más alto que Costa Rica y que Panamá y esto mueve a todos los países y al mismo Nicaragua para decir bueno, es un país que se alega seguro pero es inseguro absolutamente para las mujeres porque tiene un alto índice de femicidio y esto es lo que conlleva hacer cuál es la revisión de femicidio que tiene tipificada la ley 779 que incluía el ámbito público y el privado. Perdón, ¿en Costa Rica existe una ley similar a esta? En Costa Rica hay una ley. ¿Cómo es la tipificación del femicidio en Costa Rica, en España, en otros países en los que existen esta clase de ley? Yo recuerdo muy bien a la doctora Ramos explicando en este programa por qué era necesario tipificar el femicidio. Ahora, ¿es diferente la tipificación? Las tipificaciones en la mayoría de los países son muy similares en el sentido de que se condena y el asesinato de mujeres como consecuencia de violencia extrema, de violencia cometida por hombres hacia mujeres y es la misma que nosotros actualmente tenemos en nuestra legislación como en el ámbito público y en el privado que incluso es acorde con la convención de Belén do Pará en la lucha contra la violencia en el ámbito público y privado. Con la reglamentación se reduce totalmente al ámbito privado, a las relaciones del marco pareja-expareja y excluye, por ejemplo, a personas o a hombres que pueden matar a una mujer como el que pasó con el de la misionera que le robó y que luego la violó y por último la mató. Entonces, es un caso por el cual la jueza especializada lo condenó por femicidio y que el comisionado Francisco de Díaz decía, no, no es femicidio, es homicidio. ¿Por qué va a ser homicidio si de previo hubo una violación? O sea, está dentro de las causales de femicidio en las cuales se demuestra la relación de poder y de violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres y no era su pareja. ¿Dónde van a ser conocidos todos estos casos? En los juzgados que no son especializados de violencia. ¿Para qué entonces tenemos, por medio de la ley 779, los jueces y las juezas especializadas en violencia, si no es para cumplir con un marco jurídico nacional e internacional o con un espíritu de protección de derechos humanos de las mujeres y que ahora implementen un reglamento que contraría, que delimita y que excluye algunos actores? ¿Para qué? Para reducir nada más que cifras. Vos decías, Sandra, las mujeres hoy están más indefensas. ¿Qué van a hacer? Organizaciones como el movimiento de mujeres Marilena Cuadra. Antier en este programa estuvieron representantes de la red de mujeres contra la violencia, se declaraban en una actitud de rebeldía, de protesta, pero ¿qué pueden hacer? ¿La ley no la van a modificar con el control que tiene el partido de gobierno en la Asamblea Nacional o en la Corte Supremo, en la Fiscalía, en la Policía? Nosotros ya perdimos la esperanza en que se revierta esto. Los compromisos políticos que tiene el Estado de Nicaragua con la jerarquía esclesiástica es más fuerte que la vida de las mujeres y que el respeto a las mujeres nicaragüenses. Entonces, nosotras vamos a recurrir a las vías internacionales en conjunto con el resto del movimiento de mujeres de este país para denunciar una vez más este atropello en contra de los derechos de las mujeres nicaragüenses. No nos queda de otra. El Estado mismo nos lanza hacia la calle, nos lanza a seguir protestando nacional e internacionalmente cuando no debería de ser así. ¿Por qué nos lanzan a la calle? ¿Por qué quieren vernos en las calles? Mira, es preocupante porque luego, además de eso, de que tenemos que protestar porque estamos obligadas y comprometidas a hacerlo por los principios que todavía nosotras enarbolamos en nuestras instituciones, que ahora hay otra campaña de querer denigrar y de legitimar más a las organizaciones de mujeres acusándonos de vividora, del femicidio que vivimos, de la muerte de las mujeres. ¿Cómo vamos a vivir de la muerte de las mujeres? ¿Acaso nosotras las matamos? ¿Acaso nosotras promovemos este delito? Nosotras más bien hemos promovido el respeto a la vida de las mujeres. Nosotras no vivimos del erario público, lo digo aquí con todas sus letras. Jamás el María Elena Cuadra ha pedido un solo centavo del gobierno de Nicaragua, ni del Estado de Nicaragua. No vivimos del erario público. Y que todos los recursos que entran a nuestra institución, se los regresamos a las mujeres en los programas para los cuales han solicitado. Y son totalmente gratuitos. Nosotras no somos negociantes ni mercaderas de la vida de las mujeres. Y lo pueden decir las obreras y los obreros de Zona Franca, que durante 20 años los hemos acompañado en la defensa de sus derechos. Cuando nadie se acordaba que allí existían mujeres violentadas. Los que hoy nos acusan de vividoras jamás defendieron a esas mujeres. Jamás movieron un dedo por ayudar a las mujeres obreras a que salieran de su estado de discriminación. Entonces yo sí les digo, nosotras no somos vividoras, somos defensoras de los derechos de las mujeres. Y te quiero decir, Carlos Fernando, que nosotras vamos a seguir acompañando a las mujeres, ayudándolas, apoyándolas. Y seguimos en nuestro trabajo, casa por casa, explicando la ley y diciéndole a las mujeres que no medien, que no permitan que sus derechos sean arrebatados. Porque nosotros aquí en Nicaragua se supone que vivimos una revolución. Todo el mundo dice, ay, es que vivimos una revolución. Entonces yo agarro el discurso. Vivimos una revolución que nos enseñó a defender nuestros derechos, que defendimos nuestros derechos y que los vamos a seguir defendiendo. Y no nos pueden callar. Porque si nos enseñaron a defender nuestros derechos, ¿cómo ahora quieren que nos callemos ante un atropello a nuestros derechos? Una última cosa, Sandra hablaba de la ruta de la denuncia una vez que ocurre un delito o que hay una presunción de delito. Las comisarías de la mujer, ¿cómo quedan ahora? Están instaladas en la Policía Nacional. Es decir, ¿cuál es el camino? Una vez que ahora una mujer es víctima, ojalá no sea de un acto extremo de violencia, pero algo preventivo. ¿Qué debe hacer? Mira, en principio nosotros vamos a seguir exigiendo el respeto por la ley y por nuestra constitución política. En principio nosotros vamos a seguir recomendando que acudan ante las instituciones creadas para la investigación de delitos, comisaría de la mujer, Ministerio Público y Poder Judicial. El reglamento ahora les obliga prácticamente a pasar por consejería familiar, pasar después por comisaría o Ministerio Público y estas dos a remitirla a la consejería institucional a cargo del Ministerio de la Familia. Es como agregar dos nuevas instancias, no son establecidas por la ley, son mecanismos totalmente ajenos al marco de protección de derechos humanos de las mujeres y en definitiva no son parte de un proceso dirigido a esclarecer un hecho delictivo, dirigido a buscar cómo proteger, garantizar los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia y la reparación de los daños que ocasiona la violencia. Entonces nosotros sí vamos a seguir diciendo a las víctimas acudir ante el sistema legal que tenemos y a los jueces y juezas que en efecto cuando el reglamento contradiga la ley no lo cumplan sino que cumplan lo que establece la ley 779 y la constitución política. Son personas abogadas y abogados que saben cuál es el orden que tienen las leyes en nuestro país y por lo tanto debe ser rechazado de entrada. Gracias Wendy Flores, Sandra Ramos. Habrá que ver qué reacción se produce entre los sectores religiosos que están siendo aludidos de haber tenido una responsabilidad o corresponsabilidad en esta reforma. Es un hecho cierto de que ha existido un debate público en el cual han participado personeros de la jerarquía eclesiástica criticando, cuestionando esta ley. Ahora son responsables de la reforma, de la manera como lo hizo el gobierno. Bueno, aquí se han hecho señalamientos bien directos, bien concretos de parte del movimiento Marilena Cuadra. La jerarquía de la Iglesia Católica debería pronunciarse y aclarar cuál es su posición en relación con esta ley porque es mucho lo que está en juego aquí. Era un asunto que fue el resultado de un consenso nacional, generó una gran esperanza en el país y en este momento por lo menos una parte de la sociedad que representa un liderazgo importante de la mujer, consideran que aquí se ha producido un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos.